Un hombre de 55 años de edad prácticamente volvió a nacer, ya como que terminó su vehículo en un canal de aguas pluviales al cruce de Periférico Sur y 8 de Julio, esto en San Pedro Tlaquepaque. Elementos municipales de protección civil rescataron al conductor que prácticamente resultó ileso. Al parecer fue la poca visibilidad provocada por la lluvia lo que ocasionó este percance.